Hola artistas con clase, hoy os enseñaré a hacer un gorro de papá noel como éste. Es una actividad que podéis hacer con niños a partir de 4 años. Os mostraré cómo hacerlo de dos formas diferentes y de dos diseños distintos. Si queréis hacerlo con niños mayores o simplemente a nivel individual podéis añadir elementos como por ejemplo un gorro de papá noel con barba o también o añadirle unas trenzas y hacer un gorro de mamá noel como éste. Todos los links a los pdfs fotocopiables os los dejaré en la descripción. Dicho esto vamos con ello. Para hacer el gorro de papá noel he realizado dos diseños uno que tiene la borla y la parte blanca como festoneada así con honditas y otro que lo tiene liso. Lo he hecho de esta manera porque también dependiendo de quién lo vaya a hacer si niños muy pequeños o un poquito más grandes el festoneado dificulta un poquito el cortarlo porque es más difícil al tener tantas honditas y el liso es más fácil para niños a partir de 4 años. También he realizado varios diseños para que se pueda hacer de dos maneras. La más fácil sería fotocopiar este que te digo festoneado o en liso. Los pdfs los links para los pdfs los dejo en la descripción y también he hecho para que se pueda hacer de otra manera un poquito más complicada por partes como piezas de puzzle. Por un lado sería el gorro que ya lo he impreso en cartulina roja y por otro lado en cartulina blanca la parte que corresponde aquí a lo blanco del gorro de papá noel y luego los circulitos que irían pegados uno encima de otro así uno por aquí y otro por detrás para hacerlo también he hecho los dos modelos el liso y el festoneado os voy a hacer dos modelos bueno podrían seguir cuatro el que es ya todo hecho así que está todo dibujado junto que sería colorear el gorro de rojo y luego pegar el algodón en esta zona y en la borla que sería una de las más fáciles sobre todo cogiendo el diseño liso y la otra opción es hacerlo por piezas que tendríais que fotocopiar lo que es el gorro y aparte las piezas la de la franja y la de la borla que también se puede hacer festoneada o lisa en este caso el ejemplo que os voy a hacer es liso y como otras veces esto sería para uno pero si tenemos que hacerlo para muchos alumnos pues tendríamos que fotocopiar tantas veces el gorro como alumnos tengamos y luego aparte os he hecho otros pdf para hacerlo para para muchos y que se ahorre papel aquí se os hago uno en el que está hay dos caben dos dos franjas blancas y de circulitos está que salen unos cuantos pues así ya tienes que hacer menos fotocopias o en cartulina tanto el liso lo he hecho también como festoneado así luego si imprimís el que más os guste de mi página el que os voy a hacer yo va a ser el liso en piezas y el festoneado que ya está hecho el gorro así que voy a empezar con el festoneado que como os decía es uno de los más fáciles porque solamente hay que colorear el gorro rojo y luego recortar y después pegar la lana así que me voy a poner a colorear y y y y y y ¡Gracias! 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 Bueno, como podéis ver, primero lo he coloreado con una pintura roja de Plastidecor y después lo he repasado con un rotulador rojo y como veis el cambio la verdad que es bastante bueno y esto es un truquito que he querido aprovechar para enseñaroslo, que se puede pintar primero con Plastidecor y luego repasarlo con rotulador y queda una textura y un efecto mucho mejor. Muy bonito, a mí me gusta. Pero bueno, con los niños, ves que le da sabrillito, con los niños simplemente con que lo colorien con una pintura roja es suficiente. Ahora lo que tendríamos que hacer es recortar. Lo que estoy haciendo ahora es quitar un poco el rotulador que nos ha quedado seco. Y así lo seco y quito el exceso que tiene para que no me manche otras partes, incluida mi mano. Ya no, ya no mancha. ¿Ves ahí? Me queda un poquito. Bueno, ahora a recortar. Vamos. Vamos. Bueno, ya no. ya está recortado la verdad que también se podría dejar así o incluso más fácil todavía se podría imprimir en una cartulina blanca y colorearlo en el ordenador pero bueno, la actividad que os voy a enseñar hoy es pegando algodón aquí y aquí así que esta ya la he usado que suavecito es así también se trabajan las texturas con los niños esto sería como plastificado, suave y liso y esto es también suavecito un tacto muy bueno y blandito suave y blando bueno y ahora la borla bueno pues ya estaría es así de sencillo para hacerlo con los niños era muy mono ahora ya lo que tendríamos que poner y eso ya lo hace la profesora es la tira para podérselo poner en la cabeza ahora para hacer la tira lo que necesitamos es coger una cartulina blanca grande y marcarla a 3 centímetros y hacer una tira lo largo que es la cartulina grande aquí por ejemplo he marcado ya varias porque en una cartulina grande te salen unas 16 así que cuando haces varias para los alumnos te viene bien usar la cartulina entera y hacer tantas tiras como alumnos necesites luego las cortas y lo que tenemos que hacer ahora es darle la vuelta al gorro y pegar la tira por detrás esto como os digo otras veces lo hace el profesor o un adulto me han puesto la cinta de doble cara en la tira pero en realidad se pone aquí como ya he visto más o menos la distancia pues ya lo he puesto aquí pero da igual esto se pega así ya estaría y ahora se coloca alrededor de la cabeza del niño y se agrapa se toma la medida y se colocan dos grapas o una como se prefiera siempre teniendo en cuenta que quede hacia afuera esto para que no se enganche en el pelo del niño y después ya cortamos lo que sobra ahora ya se puede colocar en la cabeza del niño y el disfrazado de papá noel esta actividad la he hecho yo para los niños de cuatro años pero lisono festoneado y la usamos lo utilizamos en arts and crafts pero luego lo usamos también cuando hicimos el bellancico para cantarlo en inglés y que vinieran los padres a verles o sea que es una actividad que se hace en clase pero que luego se se saca a partido con los bellancicos con el festival de bellancicos que se hizo en el colegio bueno son ideas que a mí me han sido útiles y simplemente quiero compartirlas con vosotros otros profesores o incluso padres que a lo mejor necesiten disfrazarles a los niños de papá noel y este recurso pues le viene bien porque también pueden hacer la actividad con sus niños en casa y así comparten tiempo con ellos ahora os voy a enseñar la otra modalidad el otro la otra forma de poderlo hacer que es un poquito más elaborada y se podría hacer con niños un poquito más mayores bueno que los de cuatro también podrían hacerlo pero también se tarda más para esto he cogido la cartulina roja con el gorro que así ya no hace falta colorearla y lo que van a practicar aquí es el recortar y pegar también hay que tener en cuenta que se quiere trabajar con los niños y así se puede hacer de una manera o de otra en este caso pues incluso también se pueden picar los círculos pero bueno eso ya cada profesor o cada padrero que quiera trabajar con sus hijos o con sus alumnos simplemente en una cartulina blanca los dos círculos y la tira esta vez lo voy a hacer con el modelo en liso y la cartulina en roja para la base del sombrero sí, tengo que decirlo esto me recuerda a los pitufos con lo cual posiblemente haga otro diseño en el que esto sea un poquito más gordo y se parezca más a los gorros de los pitufos pero también valdría la verdad o sea que si queréis ese disfraz también nos va a servir este diseño del gorrito pero bueno estamos ahora con papá noel la verdad que cuando los estuve diseñando me dio mucho juego para pensar en otro tipo de gorros y sombreros pero bueno ahora nos centramos en el de papá noel y lo primero que hay que hacer es recortar todas las piezas como veis el lixo es mucho más fácil de recortar y luego al pegarlo aquí es que queda súper bonito mirar no hace falta ni pegar el algodón pero la verdad que la textura que tiene a los niños les encanta les va a encantar a los vuestros también pero bueno y estos círculos de cartulina blanca tienen un tamaño como las perforadoras grandes de círculo o sea que si no queréis hacer el fotocopiable podéis troquelarlo también con la troqueladora y he hecho dos pues ahora veréis por qué he hecho dos ya está ahora ya solo toca pegar esta pieza aquí y los circulitos irían así por eso son dos uno aquí encima y el otro por detrás para darle más consistencia y que quede mejor pegado por ese motivo por el cual hay dos y esto se pegaría así pero antes de pegar los dos circulitos os diré que también tiene el tamaño de un disco de un disco de algodón desmaquillante como podéis ver es del mismo tamaño y como es algodón también pues en vez de pegar el algodón en la borla se puede pegar el disco desmaquillante si hacéis el modelo si hacéis el modelo liso claro se pueden pegar también los dos discos así pero tener en cuenta que va a estar muy blandito por lo menos pegar algún trozo de cartulina algún circulito para que le dé más consistencia con uno sería suficiente incluso se pueden poner los dos círculos y solo el disco desmaquillante aquí el algodoncito que yo creo que lo haré así pero antes voy a pegar primero las piezas y luego ya el algodón los niños lo harían con el pegamento de la vida pero ya sabéis que a mí me encanta mi pegamento es súper limpio rápido la tira tiene formas hay que tener cuidado que muchos niños a lo mejor se equivocan y lo ponen al revés hay que ayudarles un poquito y ya está veis no es muy abajo ni muy arriba simplemente encima ya está queda súper chulo y ahora los circulitos se pone un poco de pegamento en la puntita y pegamos el primer círculo así y ahora ya le damos la vuelta y pegamos echamos pegamento todo el círculo y ya le pegamos podéis darle la vuelta que no se vea lo negro si queréis bueno eso ya como le gusta a cada uno tampoco se va a ver mucho porque es la parte de atrás pero bueno si queda mejor porque muchos pensaréis que para qué lo pongo pero es que queda mejor no se le da más consistencia pues ya está se podría dejar así también le ponería la cinta alrededor y listo pero le quiero dar textura como os decía así que puedo pegar aquí algodón igual que he hecho en el modelo festoneado o puedo pegar el disco desmaquillante que en este caso es lo que voy a hacer y bueno voy a usar el de los niños el pegamento de los niños para que veáis que también se pega bien con este es que justo es el tamaño y ya está lo que mola o lo que les mola es que está suavecito el tacto y ahora vamos a pegar aquí el algodón como hemos hecho antes bueno pues así estaría lo quito consejo echar pegamento bien de una vez y pegarlo rápido antes de que se seque porque si ya has pegado el algodón y luego quieres volver a pegar trozos eso luego queda worry page así que no lo aconsejo mejor hacerlo todo de una vez es decir que ahora quieres meter aquí ay que me ha quedado un huequecito meter ahí ahora el pegamento y pegarlo para poner un trozo del algodón no lo aconsejo porque no quiero ni hacer el ejemplo porque se estropea se destroza todo simplemente con los trozos que hemos echado ya de pegamento ya se queda todo pegadito bien y lo que se caiga pues mira no se ha caído nada así está así queda mira que chulo que pena que no lo podéis tocar pero es súper suavecito da un gusto y ahora ya pues ponemos la tira como hemos hecho con el otro y ya tenemos nuestros dos gorros de papá noel antes de ponerle la tira que la tengo ya aquí cortada os voy a enseñar otra cosita otro detalle que se puede poner en el gorro de papá noel que ya estaría pero me he hecho también un modelo de barba para poderle añadir y que sea más completo el disfraz así que este diseño también os lo dejaré en la cajita de descripción del link para que podáis acceder a mi página y descargarlo gratuitamente voy a recortarlo simplemente ya en una cartulina blanca se imprime ya está el tamaño adecuado y ahora recortarlo muy bien la parte esta de la boca hay que picarla si lo hace un adulto lo puede recortar con un cúter pero los niños tendrían que picarlo así trabajan otra destreza en todos los diseños que hago se lo marco les pongo rayitas o puntitos para que sepan ellos les sirva de guía para saber por donde tienen que recortar o pegar así les es más fácil bueno pues esto ya está como veis aquí he puesto unas líneas discontinuas tener cuidado con estas porque esto es para pegarlo a la tira que era la uva a la cabeza y aquí así vale son trocitos de barba de las patillas pero otro trocito es para sujetarlo en el gorro de papá noel así que lo primero esto lo podrían hacer los niños vamos a quitar esto de en medio sería echar el pegamento en estas dos pestañas y pegarlo aquí de esta manera no veis hasta donde llega así que lo coloco de esta manera para que lo podáis ver mejor el borde este tiene que llegar donde llegan las rayitas y justo encajarlo bien no torcerlo claro así iría tapando las que no se vean así por aquí se puede asomar la cara del niño y por aquí por esta parte luego se pega la tira para podérselo poner alrededor de la cabeza como en el anterior ya estaría pues sí pero podemos hacer más cositas así que antes de poner la tira os voy a decir otra idea que podemos hacer y es poner lana en la parte de la barba esto dependiendo si tenemos un tiempo o no el tiempo que tengamos con los niños o con nuestros hijos el tiempo que se quiera dedicar y otra idea pues es la que os doy es esta se pueden ir pegando hilos largos cortos pues lo ideal sería que fueran así de largos como ese trozo de la barba voy a hacer unos cuantos tomando la medida así como no tienen que ser perfectos más o menos cuando llevas ya unos cuantos los cortas de esta manera donde está el ángulo o sea la doblez y luego por el otro lado así ya tengo unos cuantos cortados si lo van a hacer los niños pues igual les daríamos ya las lanitas cortaditas y así pegamos las barbas a papá noel poniendo muchos 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 vamos a hacerlo en la parte de aquí podría ser igual unos cuantos por aquí y otros pero aquí así en vez de largo del todo se pegaría igual echaríamos mucho pegamento en la zona donde vamos a pegarlos y así a lo gasto o de un en uno se pueden ir pegando no importa no importa si se sale también se puede poner la lana en vez de perdón pues se puede poner también el algodón en vez de lana pero yo creo que que ponerle lana le da otra otra textura a la barba distinta que la del gorro este es demasiado largo así que le cortamos así que el día que a la barba se va a ir a no así que que y así que ¡Gracias! 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 Bueno, así va quedando la barba de Papá Noel con la lana. Ahora lo que voy a hacer es el bigote. Voy a tomar la medida lo largo que es y voy a coger unas cuantas hebras también de ese tamaño. Y ahora lo hago así, ya vale. Ahora lo corto y ahora lo que voy a hacer es atarlo en la mitad para que tenga esa forma de bigote. La otra nudo para que no se suelte. Y los extremos no los corto, los dejo también de bigotillo. Son muy largos. Los cortamos un poquito y ya está. Y ahora se pegarían aquí, así, encima. A lo mejor aquí hay que echar un poquito más de un pegamento más consistente que el de barra. Así que vamos a echar este que es con la universal transparente que me encanta. Funciona muy bien también. Incluso los hilos también se pueden ir pegando uno a uno con los hilos de este pegamento. Pero bueno, para hacerlo con los niños mejor el de barra. Y ahora esto lo apoyamos aquí. Presionamos un poquito para que se peguen los de abajo por lo menos. Y ya está. Ya estaría. Ya estaría. Ya estaría hecho. Ahora ya sé que podemos ponerle la tira alrededor del gorro. ¿Veis cómo queda? Bueno, mucha lana tampoco interesa porque luego también le da peso y no nos interesa que pese mucho. Cuanto más ligero mejor. Así que vamos a poner ahora la tira por detrás, como hemos hecho con el anterior, colocando la cinta de doble cara en este trozo. Esta es muy estrechita. Si tenéis una de dos centímetros, mucho mejor. Lo que voy a hacer es poner dos. Y ahora ya pegamos la tira. Y voilà. Ya tenemos nuestro papá noel con gorro y con barbeto incluida. Ahora esto se coloca alrededor de la cabeza del niño. Una vez que le hemos cogido el tamaño, pues se grapa. Con la grapa antigua, aquí está, tezcada. Una o dos grapas. Siempre teniendo en cuenta de dejarlas los bracitos de la grapa hacia afuera para que no se enganche el pelo. Y cortamos lo que sobra. Y ya está. Ya estaría hecho el gorro de papá noel con su barba incluida. Bueno, y ahora me diréis que... Que queréis una de mamá noel, ¿verdad? Pues también he pensado en ello. Así que... En este otro que tengo hecho, pues puedo añadirle unas trenzas haciéndolo con la lana blanca. Y irían pegadas o grapadas por la parte de atrás. Una aquí y otra aquí. Que cayera así por los lados. Así que para hacer las trenzas tengo que coger lana. Mucha lana. Bueno, dependiendo de lo gordita que quiera hacer la trenza. Se necesitan tres hilos. Que en vez de ser uno, pues tienen que ser de varios. Y también en el largo, más o menos esto, que serán unos cuarenta centímetros, cincuenta. Coger muchas hebras de este tamaño. Bueno, si la quiero hacer de cincuenta, tengo que coger un metro para que quede doblada. Sí. Tenemos que coger muchas hebras. Que mida aproximadamente el doble de la longitud de la trenza que quiero tener. Si quiero esta longitud, que tiene que ser el doble. Así. Con lo cual las tiras tengo que hacerlas así de largas. Ahora os diré por qué doblé. Y ahora os diré por qué doblé. ya está y ahora lo que hago es pillar esto con algo que me lo sujete bien y así con esto que me sobra es hacer la trenza tengo que sujetarlo en algún sitio incluso puedo poner un trocito de lana igual que hicimos el bigote pues puedo hacerlo también pillarlo aquí con la lana por la doblez o sea por la mitad como decimos el bigote veis pero como si fuera un bigote muy largo así lo ató bien lo que sobra pues dejó que cuelgue y ahora esto hay que pillarlo en un sitio imagina que esto fuera fuerte pues lo pongo aquí y aquí hago ya la trenza vale entonces para hacer la trenza esto es como si fuera ya la melena el pelo tenemos que hacer tres dividirlo en tres partes más o menos iguales si tenéis alguien que os pueda sujetar aquí pues muy bien yo como no tengo me tengo que apañar como pueda así que lo voy a ir haciendo así la trenza y ya cuando me quedo ya sin lana que se está acabando aquí abajo me he puesto a estirar un poquito voy a coger otro trocito y lo mismo lo anudo para que no se escape así hago otro nudo bien fuerte y ya está y lo que sobra recaiga ya estaría una trenza hecha mira qué bonita queda vamos a ponerla un poco por encima a ver mirad veis queda muy graciosa verdad esto por detrás lo agraparíamos pero lo agraparíamos antes de poner el gorro o se agraparía aquí en la tira para que no se vea la agrapa ahí lo veis lo que os digo voy a ponerlo aquí a un ladito hay que hacer dos bueno ya he hecho las dos trenzas pues tengo todo lleno de lanitas y lo que vamos a hacer también es ponerle un lacito aquí abajo en la parte de la trenza se cortan todos los flequillitos que por ahí cuelpen y más o menos se corta al igual a la misma altura que quede que no se haga muchos así muy largos ni muy cortos que queden más o menos a la misma altura me ha salido una un poquito más pequeñita que la otra pero da igual tampoco tiene que ser perfecto esta tira me viene muy bien para hacer los lazos que os estaba diciendo así que voy a cortarla y voy a ponérselo a las trenzas os comentaré mientras tanto que las trenzas pues es que depende lo largo que quieras tú la trenza depende lo ancho que sea la hebra de la lana pues depende de esas cosas así tendrás que cortar más o menos hebras para hacer la trenza yo como veis lo he ido haciendo a ojo como me ha parecido igual que esto que se me ha quedado un poquito corto me lazo así que deshago y voy a hacerlo otra vez aprovecho y el siguiente nudo lo hago ya con la lazada a ver si así ya me da eso es ahora sí ha quedado chiquitito pero ha quedado muy malo bueno pues ya están las dos trencitas para la mamá noel no sé si lo veis la grapa o la lana pues no se ve pero está aquí grapado y está grapado por aquí vale que no se ve con el gorro y la otra de otro lado pues igual ya estarían colgando las las trencitas bueno pues aquí tenemos ya nuestros dos gorros de papá noel y nuestros dos papá noeles la mamá y el papá espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que os haya dado ideas muchas gracias por seguirme y hasta el próximo vídeo chao 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 la